¡Get on-line! ¡Get on-line! ¡Get on-line! Bueno, vamos ahora a comunicarnos online con Marcelo Cazuzelli del taller Servimar. Estamos online en este momento. Él está trabajando en el taller. ¿Por qué? Porque está trabajando para lo que es la contingencia que se está dando en Mar del Plata como en todo el mundo. Pero antes queremos agradecer, y esto es importante porque está vinculado netamente a Mar del Plata a talleres, a repuesteros de Mar del Plata. Queremos agradecer a la gente de Gralifer, a la gente de AutoEfecto, también a Iturrarte Repuestos, a Coltrinari Turbos, a Atam, a Expreso Diagonal, a Iturria y a Viejo Petro. Porque entre todos están trabajando para que las ambulancias de Mar del Plata estén en el estado en el que deben estar y para que en definitiva todos los servicios básicos de los distintos entes municipales tengan los vehículos en condiciones para seguir trabajando. Nos conectamos ahora sí con Marcelo Cazuzelli de Servimar. Darío, ¿cómo andás? Encantado de saludarte. Bueno, el gusto es realmente nuestro el poder ingresar hoy, hoy no en tu casa, sino en tu taller. Por una excepción, porque ustedes han logrado un permiso, comentaros un poquito para que la gente entienda. Vos estás trabajando ahora en el taller. Sí, sí, Darío. Estamos trabajando con algunas empresas con un permiso de la Municipalidad. Todos salieron con una inquietud de la Asociación de Talleristas, en la cual la Municipalidad los contactó para ver si podíamos poner en funcionamiento algunos vehículos que estaban parados hace años y que puedan estar abocados a la contingencia que estamos viviendo. Así que, bueno, la Asociación de Talleristas habló con nosotros, sabiendo que hacemos muchos vehículos comerciales y obviamente dijimos que sí. De esta situación también solicitamos un permiso para no solo reparar estos vehículos, sino atender a algunas de nuestras empresas que sí o sí no pueden parar, como son los transportes de caudales, algunos de transportes alimenticios, y que sí o sí tienen que seguir trabajando. Bien, perfecto. Quiere decir que hoy Servimar está trabajando a pleno con muchos vehículos oficiales. Comentaros un poquito, por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo hacen? Mantenimiento, la puesta en marcha de algunos vehículos que vos me decís que estaban parados y ahora la Municipalidad o los entes suponen que los van a utilizar. Sí, en realidad las reparaciones que estamos haciendo son solo las que nos habilitó la Municipalidad y son determinadas empresas. No hacemos ningún particular, no hacemos ningún servicio preventivo, solamente lo indispensable como para que estos vehículos no paren y puedan darle asistencia a las empresas que están trabajando. En el caso de los vehículos de la Municipalidad son vehículos que son de la Secretaría de Salud y que estaban parados. Así que, en este caso, es una donación nuestra de la mano de obra y con una muy buena predisposición del Subsecretario de Gobierno, el señor Muro, y la señora Vilón Guaragiola, también que estuvo en el taller, donde nos están dando una mano importantísima con el tema de los materiales que los aporta la Municipalidad. Y gracias a toda esta movida que se generó, también hay muchos colegas talleristas, hay muchas casas de repuesto que están abriendo sus puertas para darnos los materiales y que podamos entregar los vehículos. Bien, perfecto. Ayer entregamos una camioneta que tenía roto el turbo, que no se conseguía, Sergio Cotinari, un proveedor nuestro, lo reparó. Todos estamos haciendo algo como para que esos vehículos puedan salir a la calle. Horacio Petrucci, ahora te voy a mostrar, estamos haciendo un motor de una Sprinter, reparó todo el equipo diésel para que esta ambulancia que estaba rota pueda salir a trabajar también. ¿Nos podés mostrar algo de lo que están haciendo en el taller? Digo, ¿podemos hacer una pequeña recorrida en vivo? Hoy, no hay un bate de por medio, pero sí la posibilidad de que la gente vea un poquito lo que está haciendo el taller Servimar, ¿te parece? Dale, doy vuelta a la cámara, ¿crees? A ver, doy vuelta a la cámara. Estamos en vivo, ¿sí? Ustedes están viendo a Marcelo de Servimar, que ahora va a hacer una pequeña recorrida con nosotros. Comentame un poquito, Marce, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, acá estamos viendo una Ducato, que esta cameta también era de la municipalidad, va, es de la municipalidad. Estaba parada por un problema de motor de arranque en la selectora, la estamos haciendo en este momento. No sé cuánto tiempo hace que estaba parada. Ayer entregamos una Berlingua HDI que tenía roto el turbo y fue reparada. Ya esa fue entregada también. Esta es una ambulancia del SAME que había chupado agua y sacó una biela por el costado. La trajeron toda desarmada. Que con esta camioneta también hubo una movida interesante porque no se consigue motor. Y se hizo abrir un concesionario en Buenos Aires para que entregasen un motor. Un transporte de acá de la ciudad consiguió la manera de traerlo. El secretario Muro nos dio una autorización para ir a las 9 de la noche a poder retirar el motor y traerlo. Ahora te lo voy a mostrar. Así que ya la estamos armando. Esta es una Boxer que tenía roto el embrague. Que también ahora nos falta cambiar el semieje y ya también se entrega. Esta va a estar abocada a la logística. Sí, esa parece por los dólares, parece desarrollo social o algo por el estilo. Sí. Y acá estamos. Este es el motor que estamos armando. Este es el motor de las printers, de la ambulancia. Que viene al medio motor. Este es el que fuimos a buscar. ¿Ves? Que ya está en reparación. Ahora estamos, en este momento estamos asentando las válvulas, ¿sí? Para poder armarlo completo e instalarlo. Este es el motor que Horacio Petrucci, por ejemplo, se enteró que estábamos haciendo esta donación. Y vino él personalmente a buscar todo el equipo diésel. Y lo repasó todo en el taller de él a puertas cerradas para que la ambulancia salga a trabajar. Bien, la gente de Beijo Petrucci también poniéndose la camiseta en este momento de contingencia. Sí, mucha gente. En la parte del país y en el mundo. Un montón de repesteros, de gente que la verdad, de una manera u otra, quiere colaborar y quiere ayudar. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Bien? Bien, bien. Estoy muy bien. Con suerte. Bueno, trabajando a pleno. Salí a buscar repuestos. ¿Cómo? Cicela salió a buscar repuestos. Bien, bueno, hay que hacerla trabajar también a Cicela. Muchachos, mucha suerte. Gracias por esta comunicación. Nos están mostrando a Mar del Plata y a toda la costa tándica cómo se está trabajando ante esta situación de contingencia. Les mando un abrazo. Recordamos que estamos con todos los datos en servimar.mdp.com.ar Y recordadnos una línea telefónica para cualquier tipo de consulta. El 470-0527. Ahí nos encuentran. Estamos haciendo un horario de 8 a 17 horas, pudiendo evacuar solo consultas, porque no podemos hacer reparaciones a particulares. Solo cubrir emergencias a las empresas a las que estamos habilitados. Ahora, si querés, en un ratito te paso la foto con la autorización de la municipalidad y cuáles son las empresas que están habilitadas a que nosotros podamos reparar. Me parece fantástico. Marcelo, te mando un abrazo. Pedro, un abrazo. Gracias, entonces, por todo lo que están poniendo por Mar del Plata. Gracias, Darío. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.